Vamos a hacer este ramo de chupa chups muy fácil en nuestro canal de super madraza Para ello necesitamos chupa chups, brochetas, cola blanca y papel de seda Empezamos poniendo cola blanca en la punta de la brocheta, justo donde pincha Y lo metemos en chupa chups centro, hemos usado chupa chups que tienen agujero Así poco a poco vamos poniendo cada chupa chups en su brocheta Ahora cortamos papel de seda amarillo, lo cortamos en cuadrado y lo doblamos en forma de pico Hacemos lo mismo con papel de seda rosa Mientras tanto nuestros chupa chups están secando la cola blanca Cuando ha pasado un poco de tiempo, cogemos los chupa chups y hacemos con ellos un ramo Teniendo cuidado de que los colores queden un poco mezclados Ahora lo que vamos a hacer es atarlos con una goma o un cordón o lo que queramos Pero muy fuerte para que eso de consistencia al ramo Una vez los hemos pegado, cortamos el final de la brocheta Porque nosotros hemos usado brochetas muy largas Hay brochetas de muchos tamaños Ahora envolvemos primero en el papel de seda amarillo Rematamos con el papel de seda rosa doblando lo que nos sobra hacia afuera para dar más volumen Hacemos un lazo en la parte de abajo del ramo Y este es el resultado final